Danza 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 Mami criola Ai colana Ni Pensana Passa Sabe Nunca Nade Sabura Elano Nostela Cabo Verde Danuta Sinti Nami Nostra Deci Sabura Elano Nostela Cabo Verde Danuta Sinti Nami Nostela Sinti Nami Borbett Amfot Gepam Sinti Kalordi Bomor Inina O Cabo Verde Siganami Borbett Amfot Gepam Sinti Kalordi Bomor Inina Ne Cabo Verde Sabura Elano Nostela Cabo Verde Danuta Sinti Nami Nostra Edição Sabura Elano Nostela Cabo Verde Danuta Sinti Nami Nostra Edição Mulata Hora Ven Ven Sa Bi Za Verdadera, al ritmo de mi son cubano y la conadera La nave, la nave, la nave, la nave, la nave, la nave Dale mambo Al fin de la zona, como tú vayas Ya está, ven y ven ahora Y baila contigo Que esta rumba va a seguir hasta que no llegue el día Y baila contigo Yo no la voy a parar, yo quiero bailar contigo Y baila contigo Vas a bailar, vas a gozar, yo te lo digo Y baila contigo Para ponerte a gozar Oye Y baila contigo Vamos a bailar desde La Habana, Santiago de Cuba Y baila contigo 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 Y baila contigo